¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a Primera Cita. Aquí estamos haciendo Primera Cita Electoral porque este mes está bien candente, este mes está bien candela, como decimos en Cuba, porque también usted tiene que pensar en quién va a votar. Por alcaldes, por concejales, por prefectos y nosotros estamos haciendo estas primeras citas electorales para ustedes, para que sepa también decidir bien. Así que ya les presento a mi siguiente invitado que de ley, ustedes lo conocen, claro que sí. Vamos allá. Con campanas y todo recibimos ahora a Joselito Arguello, abogado que dice que es más guayaco que el encebollado. ¿Qué tal, Joselito? ¿Cómo estás? Hola, hola. Gracias, gracias, alumna, por la invitación. Sí, efectivamente, yo digo, sostengo y mantengo que soy más guayaco que el encebollado. ¿Pero de dónde eres tú? Yo soy de la provincia de Oliva, específicamente de Guaranda. De Guaranda. Yo soy de Guaranda, sí, vine hace mucho tiempo acá a Guayaquil. Confírmeme algo, sí o no que en Guaranda se duerme bien. Claro, usted se acuesta a las 7 y se levanta a las 6 de la mañana, pero bien descansado. Bien descansado. Me pasa cada vez que vengo de Quito, descansamos en Guaranda para no seguir el viaje sote, y es el mejor lugar donde yo he dormido en 18 años que llevo aquí en el país. Claro, y también se come bien. Tenía que ir al restaurante del Rincón del Sabor. No, no he ido, eso no. Con usted entonces va, para que me, guía turístico. Claro, bueno, aprovecho para mandar un saludito ahí a la propietaria, a doña Sarita Saltos. Ya, buena comida entonces. La mejor comida de Guaranda y de la provincia de Oliva. José Lito, ¿qué edad vino para acá, para Guayaquil? Mire, yo estuve acá en Guayaquil, mi madre me trajo un día, domingo 10 de mayo del año 1996. ¿Ya? Sí, muy joven. ¿Recuerda bien la fecha, no? Sí, sí, nunca me voy a olvidar. Mi madrecita me dejó en la casa de un tío para que yo estudie. Sí, y aquí vine y hice mi labor como 21 años. 21 años, sí, 21 años. ¿Y su mamá regresó y lo dejó en la casa? Claro, sí, salimos a las 4 de la mañana de Guaranda en la Flota Bolívar y evidentemente llegamos al terminal que en ese tiempo era feíto el tema, ¿no? Y las orquídeas también es un lugar donde hoy por lo menos se siente un poquito de avance, pero cuando yo llegué a vivir en las orquídeas ahí sí se majaba lodo. Ah, sí, ahí cogimos un bus y nos dejó como a unas 3 o 4 cuadras de donde yo iba a vivir. Nos tocó sacarnos los zapatos porque era un lo de acero y ahí hasta llegar a la casa llegamos y ahí nos recibieron con un balde de agua, nos lavamos los pies y dijiste, pa, la bendición, ya tengo que irme, pa, me dejó ahí y aquí me quedé. Y ahí te quedaste. Y ahí ¿cómo fueron los estudios? ¿Ahí empezó a estudiar la universidad o cómo fue? Claro, sí, yo vine exclusivamente a estudiar la universidad, pero en la casa donde yo vivía, en la casa de un tío, había un niñito, un primo mío y la madre trabajaba, mi tío trabajaba, entonces yo hacía las labores de cuidador, de niñero, de pelado. Sí, ahorita ya está grande, Johncito en Estados Unidos, ya no es un peladito, es un pelador. Se fue para los Estados Unidos, y yo le cuidaba a él porque en ese tiempo hasta que inicia el tema de la universidad y toda la situación, hasta yo aclimatarme y toda la cosa. Claro. Y pasé cuidándole a él alrededor de dos años, dos años, era un niñito pequeño. Y luego de eso ya me puse a buscar trabajo, ya un trabajo, ya a estudiar. ¿Cómo fue esa vida de, bueno, venir de Guaranda a Guayaquil y enfrentarse al lodo, enfrentarse también a buscar trabajo, a la universidad, ¿cómo recibiste? Bueno, complicado el tema y fue circunstancial porque nosotros en mi casa, en mi familia, vivimos un evento muy traumático y fue el hecho de que mi padre tuvo un accidente. Sí, un carro en la empresa eléctrica de Bolívar le atropelló y la pierna le destrozó. Mi padre no quería que le corten la pierna y él dijo que se moría con su pierna, eso conllevó a que él pase dos años en el hospital en Río Bamba. Y luego de eso, porque antes este tema de la medicina, traumatología no era avanzada, le obligó a venir acá a la ciudad de Guayaquil a trabajar. Él trabajó siete años aquí. Pero con la pierna igual. Claro, sí, mal, mal, mal por el tema porque tenía todito emplatinado. Y mire cómo es la vida, ¿no? Y ya mi madre, ya cansada, pues, o sea, él aquí y allá. Y dijo, bueno, decide qué es lo que pasa. Y mi papá para ese tiempo, me acuerdo, había comprado una casita por las Acacias y le dice, ¿sabes qué? Vente para que ya veas la casa porque ya todos tienen que venirse acá y toda la situación. Oiga, espero anecdótico. El día que viene mi mamá, se sube en un bus y ese día le roban. Mi mamá le dice, ¿sabes qué? Decide. ¿Te quedas o te vas? Claro. Ya, pues, mi hijita, me voy. Entonces, ahí sí, pa. O sea, ya ese evento ya habíamos tenido. Claro. Yo las vacaciones venía a verle a mi padre. Él trabajó de profesor en la escuela número 81, Naciones Unidas. Me acuerdo clarito, en Puerto Olisa. Yo le digo que soy más guayaco que el encebollado. Yo conozco todito. En Puerto Olisa. Claro, en Puerto Olisa. Cuando ahí era puerto, cuando entraban las barcazas pequeñitas ahí, traiendo el pescado, las lisas y todo ese tipo de tema. Ahora, ¿qué hicieron ahí? ¿Sabes qué hicieron? Bueno, ahí le metieron cascajo todito, le metieron cemento y ese brazo que había de estero, le hicieron leña. Pero yo me acuerdo clarito, en la número 81, Naciones Unidas de Puerto Olisa, que queda por Venezuela y la que cruza. Y la que cruza. La 12, la 13, por ahí. Ajá, claro. Oye, ¿y cuál fue su primer trabajo? Bueno, mi primer trabajo fue de chofer de un... Eso también es anecdótico. Oiga, un día andaba pero chusa que ya yo también no podía forzarles mucho en el tema económico a mis papás. Imagínense mantener acá y a mis otros hermanos del estudio y todo. Un día domingo cogí el periódico y estaba acostado ahí. Cuando veo que se necesitan choferes. Ya. Y cuando yo me gradué, mi papá me regaló la licencia profesional. Ya. Bueno, ese tiempo les voy a decir la verdad. O sea, era fácil sacar la licencia profesional y peor si por ahí te conocían. Bueno, me dio la licencia profesional y con eso ya, bueno, era una profesión, pues no. Entonces, yo un domingo cojo el periódico y justamente, mire, que vuelvo y repito anecdótico. Ese lugar de trabajo quedaba donde hoy yo tengo mi oficina. De verdad. Justo al frente. Yo veo todos los días y eso para mí es un punto de referencia y a veces me pone melancólico, pero a veces me mete ñeque, me pone ñeque. Mire, yo voy ahí y había una lista. A las seis de la mañana llegué. Seis de la mañana y cuando veo un poco de gente, hay unos gorditos, otros más gorditos. Y yo llego y digo, oiga, usted es el último de la cola. Y me cae bien. Sí, 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 dice. Y me dice, ¿qué? ¿Vienes por el trabajo jovencito yo? Y de ver tanta gente mayor. Le digo, sí, aquí, oiga. Me pasé hasta las cuatro de la tarde ahí esa cola de poquito en poquito. Cuando sale un economista, no recuerdo, me acuerdo toditos los nombres, menos de este señor. Sale un economista y dice, dice, bueno, dice, les agradecemos, ya tenemos suficientes carpetas, que no sé qué. Y cuando atrás sale un señor así, alto, estilo oficial retirado, así, y me queda bien. Me dice, oye, Huambra, me dice que tú vendrás por el puesto. Le digo, sí. ¿Y querrás trabajar de eso? Sí. ¿Y conocerás la ciudad? Sí, pero yo no conocía nada. Entonces, le hubiera caído bien. Y sabe, él era de apellido Zambonino, era un teniente Zambonino, no sé si me estará viendo, pero le mando un saludo y gracias por la oportunidad que me dio. Mira qué pasó. Ese señor, creo que le dijo algo al economista total, es que de toditos los señores que fueron, me cogieron a mí. Me dice, ¿en serio que conoces la ciudad? Uy, José Lito. Le digo, sí. Y ahí me dice, ¿y quieres trabajar? Le digo, sí. ¿Y qué no te mantienen? Tus papás no te... Sí me ayudan. Le digo, pero ya no quiero hacer una carga. Entonces, me dice, bueno, te voy a tomar una prueba. Si pasas la prueba ahorita, yo te cojo en el trabajo. Le digo, ¿crees? Cuando me pone a manejar un camión. Ay, Dios mío. Oiga, yo, Diosito, no sabía dónde meterme. Pero yo me acuerdo que un tío mío allá en Guaranda, yo era controlador de un bus que tenía él los sábados. Entonces, yo me acordaba más o menos cómo le daba en el camión. ¿Y qué hice yo? José Lito, tú nunca habías manejado un camión. No, no, nunca en la vida. Suerte o muerte. Ahí cogí, pa, me subí al camión. Y, pero mire, cómo es la vida, ¿no? Había un muchacho ahí, había un muchacho así, que estaba así todo molesto. Creo que era hasta regionalista el hombre. Y un guardia, que le mandan a ese muchacho que era el mensajero, al guardia, yo el que manejaba. Y yo le digo, oye, panita, apóyame. Le digo, mira, yo no conozco. Digo, dime, ¿dónde queda esta dirección? Y así me dijo el mago, así. Y en esa puerta, ¿acaso que el puesto es para mí? Ahí verás cómo te vas. Así me dijo, mire. Cosa que yo me sentí tan triste, pero el guardia se portó recontra. Acá me dijo, flaco, tranquilo nomás, yo te enseño por dónde es. Y, pa, nos fuimos en Urdeza, me acuerdo clarito. Y yo tenía que parquear el carro en un lugar, pero donde entraba peñitas. Oiga, y fue esa movida, papá medio cojita, boom, para el agua. Bueno, total que salí invicto de la prueba y me dieron el trabajo. Trabajé como seis meses ahí de chofer. Estudiaba y trabajaba de chofer. Hasta que un día sí me enojé. Mira, en plena Navidad, el 24 de diciembre, que yo ya me iba para la casa, ya me iba a cambiar. A las once y media de la mañana, iba para irme a la casa. Me dicen que tengo que irme de viaje a Machal a entregar una mercadería. Oiga, se me fueron las lágrimas. Yo que siempre estaba acostumbrado a verle a mi papá y a mi mamá. Dije, no, esto no es para mí. No, no puedo soportar. Me saqué el uniforme, fui donde el teniente. Le dije, teniente, yo le agradezco mucho, pero no. ¿Cómo me van a hacer esto? Y yo ya tenía planeado un viaje, irme a Guaranda a verle a mi papá y a mi mamá. Me saqué el uniforme, me puse la ropa y hace rato me fui al terminal y me fui. Ahí terminó. Luego, ahí he tenido algunos trabajos. Trabajé en la Universidad Estatal de Milagro, en la Universidad de Guayaquil. Fui fiscal del Guayas. Espera, 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 ahí vamos a llegar. Estamos en el primero, estamos en el primero. Es el trabajo que nunca voy a olvidar. ¿Y qué? Y cuando usted habla, yo me acuerdo que mi mamá siempre dice, usted diga que sí y después aprende. Sí. Y eso es verdad, no, es algo que pasa, es como, a veces decimos que no, es que eso no lo sé. Y mi mamá siempre me dice, di que sí y después tú vas. Oiga, si usted tiene el ánimo de crecer, de seguir adelante, decir, oiga, yo fui, yo trabajaba, un tío mío donde yo me fui a vivir, él ojalá me vea. ¿Cuántos tíos tiene? Ya me lleva como cuatro tíos. Él, 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 él a mí, él a mí me ayudaba, porque mi tío tenía su billete y tiene su billete, él me ayudaba, me decía, mi hijito, cuando usted ya sea profesional, va a asilar el patín que yo vacilo. Y este tío me llevaba a unos terrenos que tenía y me hacía que yo haga relleno y me pagaba 50 mil sucres semanales. ¿Cuántos es eso en dólares? 50 mil sucres en ese tiempo, era más o menos en ese tiempo. Oiga, cogí una carretilla y me pasaba haciendo relleno en los terrenos, en los terrenos de ahí de Vergeles, que también era un lodacero y toda esa situación. Oiga, he pasado por algunos trabajos, fui repartidor de flores, entregaba. Yo me acuerdo mi primo, mi primo Antonio, me decía, que en paz descanse también mi tío Carlos, que él manejaba, tenía muchas florirías aquí en Guayaquil, me decía, a ver, primito, tienes que ir con el arreglo de flores, le entregas el arreglo y decías, deme propina y firme aquí. Entonces, oiga, yo me hacía billete ahí en esa cuestión. Yo cuando ya me regresaba a Guaranda, y cuando era pelado me regresaba a Guaranda y le daba a mi mamacita la plata para que me compre la ropita, o sea, el uniforme. Yo vacilaba unos zapatos, pero por el tema que yo trabajaba en esos años, desde que era pequeño, cuando mi papá vivía acá. Claro, y nunca dejó de trabajar, es como cualquier cosa. Nunca, nunca, yo sufro de un mal. Alguna vez me hice ver con un psicólogo y me dijo que yo tenía un síndrome de trabajo, de situación, y sí, la verdad, o sea... No puede parar. No puede parar, tengo que estar en cualquier actividad. Claro, y por eso el otro día como lo veía y siempre los amigos le dicen que está que siempre en el celular, pero de ley es trabajando. No, no, es trabajando, es trabajando, es trabajando. Mire, yo ayudo a mucha gente a través de las cosas que yo hago, de los emprendimientos que hago. Yo alrededor de, ahorita tengo como 26 personas a mi cargo, o sea, yo genero bienestar para esa gente. Pero en el tema de las leyes y... Claro, en el tema laboral, porque también me dedico a otras cosas, el tema turístico, algunas situaciones. Entonces, son gente que trabaja conmigo. Claro, pero ¿y siempre está pensando en un nuevo proyecto? Sí, sí, siempre, siempre. Ahorita tengo otro proyecto ahí que ojalá me instalice. Oiga, pero ¿y hay un momento en donde uno dice hoy no trabajo, hoy quiero descansar? ¿O eso lo motiva, el hecho de estar pendiente de todo? O sea, yo digo que cuando me muera, ahí sí he de tener bastante tiempo para descansar. No, no, yo no, no, no. Yo soy muy interactivo en esa situación. Yo no paro. ¿Y cómo fue empezar entonces la universidad? ¿Cuándo decidió que lo suyo eran las leyes? No, le cuento que cuando yo estuve trabajando de chofer que le conté, yo ya estaba estudiando, me cambié la noche a estudiar para poder trabajar en el día. Pero ¿siempre fue leyes? Claro, sí, siempre, 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 siempre. ¿Y por qué? ¿Su mamá o su papá le dijo algo? Usted ya lo... Yo creo que fue una opción que la verdad yo nunca planeé ni pensé de pronto estudiar Derecho, pero ya yo una persona, un pariente aquí que me dijo... Un tío, un tío. Sí, un tío, otro tío, métete a estudiar leyes, te ayudan en ese sentido y chévere, entonces ya, y después me gustó, ahí conocí un poco de locos en la universidad, ese loco Pedro Granja, a Chapulina, a todos esos pocos locos, entonces ya pues nos gustó. Y en el tiempo que nosotros estudiábamos la universidad, o sea, era un tiempo diferente, no era como yo, ahora todas esas maquinitas, los celulares, la cuestión, nosotros hacíamos protesta social, pero la protesta social ya de veras. ¿Cómo era? A ver, cuéntanos cómo era. Eso era, bueno, en la Universidad de Guayaquil, el denominativo correcto es ese, Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil. Mire, ahí sí se respetaba el tema de la autonomía universitaria, nosotros, cuando había el incremento de la gasolina, pasajes y todo ese tipo de temas, nosotros hacíamos media en la protesta social y conseguíamos lo que queríamos como objetivo. Recuerdo algo muy claro, que alguna vez nos movilizamos aquí con mucha gente de la facultad, cuando nos querían suprimir los títulos de intermedios, en este caso, yo soy licenciado en Ciencias Sociales y Políticas, y nos suprimieron, en efecto, nos suprimieron, hubo una reforma total, que yo para mí hasta este momento considero que fue una reforma antojadiza del gobierno de turno en ese tiempo, pero nos movilizamos, porque las protestas en sí, o sea, ¿dónde se hacían sentido? Desde en Quito. Claro. Porque en Quito es la cuna de toda la centralización, entonces, yo recuerdo, creo que nos fuimos en ese tiempo como con unos 10 buses aquí con ese loco de Pedro Granja. Sí. Encabezando. Y encabezando, claro, Pedro ha sido un dirigente desde muy solidario, eso sí, con la gente. Y fuimos y recuerdo que hasta casi nos meten presos allá en Quito. Pero regresamos invictos. Ya, claro. No, y la protesta social aquí era diferente, era súper diferente. Pero bien dura. Claro, durísima, durísima. Claro. Alguna vez también fuimos a parar a la cárcel en ese sentido, claro. ¿Por qué? ¿Dónde estaban? Por el tema de la protesta mismo, sí. ¿Se acuerda qué protesta era? Dando gracias. Esa por este tema de, creo que algo pasó en el sector salud, creo que pasó en ese tiempo algo en el sector salud. Nosotros salimos a protestar conjuntamente con la gente de medicina. Ya. Ya, y ahí sí, yo, a mí me detuvieron. Yo pasé por un tío, gracias a Dios. Solamente pasé alrededor de unas ocho horas y el tío me fue a sacar. De eso nunca se enteró mi mamá. Y si ves este programa, recién hoy se va a enterar. Nunca se enteró, ni mi mamá, ni mi papá. ¿Qué? Y mi tío se portó vacancísimo. Tanto así que, oiga, cuando me sacaron, fueron con una abrazada de ortiga. Porque salí en calzoncillo, le cuento de ahí, pues. Ay, Dios mío. Porque cuando entré, era, flaco, ese cinturón está chévere. Chuta, va, toma el cinturón. Flaco, toma, sácate el pantalón, ponte esta pantaloneta, toma. Flaco, ponte esta camiseta, una camiseta roja, préstame la camiseta. No. O sea, yo salí, se lo juro, por eso es literal. En calzoncillo salí, en calzoncillo salí de ahí. Y cuando yo llegué ahí, mi tío me estaba esperando con una abrazada de ortiga. Me daba en los pies para que no vuelvas nunca más. Pero este tío era mi compinche porque él estudiaba conmigo, pues, en la universidad. Solamente que el tío ya tenía sus dañitos, su posición y todo. Ay, Dios mío. Y él me acoletaba. Y qué piensas de las protestas ahora, o sea, mirando cómo también participaste, cómo era antes. Que también, a ver, yo no voy a normalizar eso porque también era un poco violenta, me imagino. Claro. ¿Cómo has visto todo ese proceso? Hasta las de ahora que hemos visto, por ejemplo, hemos pasado por dos paros últimamente, 2019 y 2022. ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo ha evolucionado eso? El tema de la violencia y la protesta social siempre ha habido. Sino que hoy por hoy, pues, se mediatiza más por el tema de las redes sociales y los medios. Anteriormente, la policía era terrible. Sí. Desaparecía gente. Claro. Sí, sí. Yo creo que a Pedro Granja, a mí, a mucha gente que hacíamos dirigencia, no nos mataron. Es porque evidentemente también sabíamos correr. Claro. Pero, lastimosamente, esto siempre ha sido. Y hoy por hoy, el tema de la protesta social se radicaliza única y exclusivamente en ciertos grupos, en ciertos sectores. Los jóvenes hoy ya no tienen esa iniciativa, no tienen esa acción de inconformidad. Ahora, por ahí te mandas un Twitter, de pronto alguna opinión, y la gente hace protesta social solamente con la opinión. Y eso, la verdad, hoy por hoy, no surte el efecto correspondiente en las calles. Y cómo debería, y me gusta ese tema, porque en eso sí estoy de acuerdo con usted, Joselito, porque yo sí siento que a veces los jóvenes, claro, tenemos las redes sociales, y ojo, con las redes sociales se han cambiado muchísimas cosas alrededor del mundo. Hemos visto las protestas sociales que desde ahí empiezan hasta las calles. Pero, ¿qué piensas? ¿Cómo debería ser una protesta social? Y si debería seguir existiendo esta sensación de inconformidad para poder salir a las calles y seguir peleando de la manera más tranquila, digamos, posible. Bueno, tampoco es que quiero de pronto alertar, desestabilizar, no va a ser que salga algún loco. Sí, de ley, de ley. El punto es el siguiente, de que la protesta social sí tiene que ser evidenciada de manera física, porque las redes sociales, los aparatos informáticos, ese tipo de temas, pues nadie te atiende, nadie te ve, nadie te lee o cierto grupo de pronto te contrapone. Y además es muy cómodo estar de... Claro, sí, exactamente. Entonces, el punto es que sí tiene que evidenciarse, tiene que ser objetivo una protesta social, claro está, sin llegar al vandalismo, ¿no? ¿Por qué? Porque el derecho tuyo de protestar no puede cortar el derecho de otra persona de trabajar, de circular, de haber situaciones, pero si lo haces de pronto, con una protesta, una movilización social, en la cual no causes daño a las personas, esa es la mejor forma. Eso vale más que incluso que las redes sociales. Así de sencillo, porque en redes sociales a ti tu criterio te pueden contraponer, porque aquí hay roles, o sea, no desconozcamos esa situación, grandes grupos de poder arman esos cuarteles generales de roles donde te hacen leña a la vida. Lastimosamente dentro del ámbito de la protesta social yo creo que debemos nosotros actuar de diferente manera, claro está, vuelvo y repito, y para finalizar, respetando el derecho de las personas que tienen a circular, a trabajar, a elegir lo que quieran elegir, a hacer lo que quieran hacer. Claro, yo creo que también se ha, desde gobiernos, no este, de todos los gobiernos también se ha satanizado un poco el tema de la protesta social, precisamente por eso, y lo enfocan directamente al vandalismo, que sí lo hay, por supuesto. No, claro, pero vandalismo, discúlpeme, propiciado por la misma gente de los gobiernos. Así es. Oiga, nosotros somos luchadores sociales, digo nosotros porque no soy solo yo, somos un ejército de jóvenes, de gente que está al lado nuestro. Nosotros hemos evidenciado ese tema, hay gente que está dentro del mismo gobierno que causa desestabilización a los grupos sociales que tienen un norte con relación a la protesta social. Para generar ese discurso de que no son vándalos los que esto, que hicieron esto y lo otro, y además se olvida, ¿no? Se tratan de ignorar o invalidar cuál es la verdadera lucha también. Mire, esas son acciones que salen desde el propio gobierno, y no solamente en este, en todos los gobiernos y en todos los países. Sí, sí, sí. Estas son acciones que vienen ya de corte militar, de corte policial, y que están encaminadas a eso, a desestabilizar y a desprestigiar la lucha social. Claro, así es, así es. Pero qué bueno también que se piense que también es parte de nuestro derecho, y que hace falta seguir hablando. Y si no estamos conformes con él, vivimos en un estado en democracia, o sea, debemos y debemos siempre estar peleando contra la autoridad, contra el autoritarismo, contra todas estas medidas que también nos ponen a nosotros muy inseguros como sociedad, ¿no? Claro, es algo lógico, porque, y más allá de eso, o sea, el tema es actuar dentro del contexto social de manera física. Porque, mire, esto de las redes sociales puede ser bueno, pero esto nos ha llevado a lo que dice por ahí un amigo, a la estupidización de las masas. Sí, ¿sabe? Ah, claro, claro. Es terrible esta situación, es terrible, porque cuando vamos a una reunión en la casa, y eso le pasa a uno incluso, yo que le digo que soy adicto al tema del trabajo, uno anda con el celular, por eso hay un poco de memes que la abuelita dice, ay, este, poco de idiotas, mejor no hubiesen venido. Claro, claro. Porque todo el mundo está en su cuestión, y no efectivamente estableciendo la relación social que hemos perdido, esto de conversar, como esto de la primera cita, de hablar. De hablar. Claro, exactamente, esto es bonito, antes se hacía eso. Sí, sí. Antes el medio de comunicación, de pronto hasta para enamorar a una persona, era la carta. La carta. Ahora le mandas un WhatsApp, oye, estás guapa, me gustas, quieres salir. Y todo es apresurado, a veces situaciones, cosas que te veo un par de veces y después ya no te quiero ver. Claro, claro. Esto ha dañado el tema social, las relaciones que tenemos. Claro, yo me acuerdo que al inicio cuando comencé mi relación, yo siempre para comer estaba con el celular, con el celular, con el celular. Claro. Y vino mi viejito, le digo, porque también piensa como usted. ¿En serio? Y viene y me dice, nada, nada de celular, nada. Y ya me acostumbro, porque hay que hablar, hay que mirarse. Pero todo el mundo, yo he visto a veces que están en las primeras citas y están con el celular, con no sé qué, y la historia de esto. Y es como se pierde también esa calidad de la conversación. No, la calidad humana, ya, el cerebro se está robotizando. Sí, 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 sí. El cerebro solamente tiene una acción de pensamiento. Entonces, lo que esté en el celular, nada más. Y no le ha pasado que cuando están, por ejemplo, en algún lugar turístico, todo el mundo está como para la foto, para que lo vean. Y no están disfrutando. O en un concierto, tú ves el concierto y todo el mundo está grabando con el celular. Y no están viendo nada. Y no están viendo nada, ¿no? Claro, claro. Terrible, no, no. Sí, 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 me parece. Vamos a ver el futuro, cómo llegaremos. Oiga, Joselito, ¿cómo se enfoca usted y cómo es que toma la línea de defensa? ¿Cuál es su especialidad, especialización? No sé, como en derecho. Mire, yo me especializo en derecho penal. Derecho penal. Sí, sí, pero dentro del campo, del ámbito del derecho penal, yo me considero como un procesalista penal. Ya. Sí, he sido profesor académico. Tengo algunas publicaciones, pero me centro más exclusivamente al tema procesal penal. ¿Ya qué significa? Es la parte del procedimiento, sí, del procedimiento. O sea, es la acción de lucha, y lo voy a decir así, es la acción de lucha, ¿de pronto para qué? Para frenar, de pronto, la potestad punitiva del Estado, de coger y meterte preso. Claro. El derecho procesal penal está para qué? Para garantizar la libertad de la gente. Claro. Entonces, es mi línea de lucha, de pelea, de acción. Por eso yo me considero un procesalista. Vamos a seguir hablando con Joselito Arguello, el candidato a concejal de Guayaquil por la lista Centro Democrático. Lista 1, ¿verdad? Lista 1. Lista 1, Centro Democrático. Ahí está Joselito Arguello, candidato a concejal de Guayaquil. Y ahora sí vamos a meternos a hablar de estos temas para que usted también lo conozca. Y también quiero decirle que usted puede unirse a nuestras membresías en Ingobernable. Hay dos membresías. Una primera cita, que cuesta cinco con algo al mes, y la otra es Ingobernable, que también cuesta diez algo al mes. No, nueve con algo al mes, diez. Diez, diez dolaritos nada más al mes para que usted pueda seguir ayudando a Ingobernables y poder seguir haciendo este trabajo maravilloso. Entonces, Joselito, concejal. Pero antes de llegar a lo de concejal, usted ha pasado por muchos casos. Yo me acuerdo cuando estaba en el Coavisa, yo lo veía un montón. Cada vez que había casos también de, sobre todo de gente vulnerable, ¿no? No estos casos donde son de personas que tienen muchísimo poder, sino de mujeres que fueron violadas, también de comerciantes, de personas que también son violentadas a diario en la ciudad de Guayaquil. Siempre lo veía, Joselito. Ya sabíamos que era Joselito. Y ahí estaba Joselito. ¿Por qué esto que lo... Como el arroz con pollo, sí. Claro, ahí estaba Joselito. Yo me acuerdo. Yo siempre lo vi. En algún momento tal vez hasta le puse el micrófono. Claro, sí. Pero cuéntenos, ¿cómo ha sido ese proceder suyo en la defensa de este tipo de personas y este tipo de casos? Mire, Alonra, yo soy uno de los abogados que ha manejado la mayoría de casos mediáticos que se han dado aquí en la ciudad de Guayaquil y a nivel de país. Y lo digo con mucho orgullo. Eso a mí, eso para mí ha tenido como consecuencia en determinado momento un embate de pronto como ola, como marra encima de criterios de pronto perjudiciales, insultos, ese tipo de cosas, ¿no? Que son propios de estos temas de las redes sociales. Claro. Porque hoy por hoy eso es lo que está en boga. Y he sabido salir adelante siempre. Mire, yo considero que soy una persona muy seria en ese sentido. Yo no vendo sueños como abogado. Quizás la profesión de abogado está muy vilipendiada en virtud de que hay profesionales que sí, que no cumplen de pronto lo que manda el decálogo del abogado. Pero en este sentido, yo como le cuento, manejando estos temas de corte mediático, siempre, eso es mi satisfacción, siempre he tenido la razón, siempre he tenido la razón. Y por último, siempre la gente me ha dado la razón. ¿Y por qué dice temas mediáticos? O sea, porque usted ya, al entrar usted, ¿se hace mediático o es algo que...? No, no, son casos que, mire, el juicio mediático, el tema mediático ha habido en toda la vida. Dentro de la historia de la humanidad siempre ha habido temas mediáticos. Entonces, ¿cómo se determina esta mediatez? Es por el impacto social que causa, ¿no es cierto? Esto es por quién, es para quién y toda la situación. Y como usted decía, gente vulnerable. Yo he defendido a gente vulnerable. Por ejemplo, mujeres que han sido violadas, mujeres que han sido violentadas en su cuestión sexual, gente que ha sido privada de su vida, gente que ha sido inculpada a veces de cosas que evidentemente no han sido responsables. Entonces, ese tipo de cosas que han tenido de pronto la contra social, porque hoy por hoy es fácil dictar una sentencia mediática con Twitter, ¿no? Yo me enfrenté, en esa temporada estaba el gobierno Rafael Correa, me acuerdo que yo manejé el tema del caso Sharon. Sí. El caso Sharon, que oiga, yo escucho tantas cosas, pero yo sí, aquí puedo decir, el único que sabe la verdad con respecto al tema Sharon soy yo. Y lo sabe también Héctor Vanegas, y lo saben de pronto los otros abogados. ¿Cuál es la verdad de ese caso? ¿La verdad por qué? ¿Qué pasó? Porque evidentemente yo sí considero, y lo voy a decir, de pronto, ahí ese hecho no fue juzgado como debía haber sido juzgado. Sí, ese hecho no se juzgó como debía haber sido juzgado. Ese hecho llegó a la culminación con relación a la imposición de una sentencia por una sentencia mediática que fue dada por un Twitter en ese tiempo de quien fungía como ministro de gobierno y más allá de eso, porque en ese tiempo pues se promulgó el Código Orgánico Integral Penal y había una tipificación denominada como femicidio, o sea, con bombos y platillos querían inaugurar la aplicación de esa tipificación y evidentemente sentenciaron a una persona que debe estar sentenciada, que debe haber cumplido una pena, pero no en esa modalidad, no en ese tipo penal. O sea, en Giovanni sería, ¿no? Sí, exactamente. ¿No debería, no debería, no debió haber tenido la pena que tiene ahora? No, porque las circunstancias de la muerte de la cantante que Dios la tenga en su gloria, no fueron las que determinaban los elementos del tipo penal. Y hay una persona que causó la muerte con el accidente porque fue un accidente de tránsito que jamás, jamás fue a la cárcel. Y fueron esas mismas personas que evidentemente no, se burlaron del sistema de justicia porque los que atropellaron, llamaron, ¿sí? Se burlaron del sistema de justicia. Pero bueno, ya no voy a decir nada más, ya ese tema es... Sí, sí, sí. ¿Dónde estábamos? Es que es un tema interesante. En los temas mediáticos, en los temas mediáticos, sí. ¿Y qué otros temas ha tocado también? Por ejemplo, el de la violación de la chica en Milagro, un tema que me llevó como seis años. ¿Por los...? Sí, por unas personas que trabajaban, sí, en el tema de farándula. Eso también hizo que la ciudadanía se vote encima. Insultaban a mi esposa, insultaban a mis hijos, oiga, fue terrible. ¿Pero usted estaba defendiendo a...? A la víctima, a la víctima, claro, a la víctima de ese tema. ¿Y por qué lo insultaban? Ah, bueno, porque eran de farándula. Claro, evidentemente hay una concepción errada a veces de la gente que piensan que una persona que está en el tema de farándula es una persona así, vertical, no. Todos podemos cometer actos delictivos en a o a ve situaciones y no necesitamos ser de farándula, abogados, doctores. ¿Y seis años? Sí, ha durado seis años, ya voy para siete años y ese tema está ahorita en casación, pero yo tengo dos sentencias acusatorias, en el sentido dos sentencias condenatorias, me expreso de la mejor manera, con 29 años, cuatro meses. Pero igual siguen todavía afuera. Seguimos todavía. Pero, Joselito, y ahora sí explíqueme, porque ahora sí le voy a hablar desde una feminista. ¿Cómo son...? Yo no le tengo mucha fe a la justicia, en ningún lado, no, porque igual siempre es cuestionable, y disculpe, usted es abogado, pero no le tengo mucha fe. Y al nivel de estos casos de violaciones, sobre todo, yo he visto que la justicia casi nunca está del lado de la víctima. Sí. Y cuando digo justicia, digo ya, no sé si estoy expresándome bien, pero las instancias finales también, porque también puede haber abogados que están peleando, pero siempre hay un billete por abajo, siempre está el juez que no decide bien, siempre está el fiscal, lo que sea. Casi nunca están del lado de la víctima. Por ejemplo, usted me dice que lleva seis años en este caso, cuando si se comprobó, me imagino que se comprobó todo, que se comprobó la violación. Totalmente. ¿Qué es lo que pasa en la justicia? ¿Usted qué está dentro? ¿Qué es lo que pasa? Que casi las víctimas nunca tenemos este concepto de justicia como debe ser. Bueno, lastimosamente en el país vivimos la aplicación de un régimen de justicia de corte selectiva. Es decir, para unos funciona y para otros no. Para los que tienen, funciona, y para los que no tienen, no funciona. Ahí viene la labor del abogado. Y como usted dice, a veces este tema de la justicia es algo súper traumático para el abogado. ¿Sabe por qué? Porque incluso mujeres que están administrando justicia, ni siquiera por cuestión de género, de pronto lo hacen de la mejor manera, la manera objetiva, la manera correcta, la manera justa. Yo en este evento que estoy conversando del caso de la chica violada de Milagro, una misma juez de corte provincial dio una sentencia diferente a la que correspondía. Hay dos juezas de corte provincial. Bueno, ya, dando gracias a Dios, esas juezas ya no están ahí porque fueron destituidas. Ya. Pero para que se dé cuenta. O sea, del mismo género dan la contra. Claro, que uno pensaría que están apegadas a... No, lo importante es solamente que se apeguen a derecho, nada más. Claro. Porque no se pretende que porque son mujeres van a fallar a favor de la mujer. Ajá. Tienen que hacer las cosas que tienen que hacer, pero si el mismo género a veces no coincide, es lastimoso. Y hay mucha corrupción dentro de la justicia. Claro, oiga, eso usted lo sabe. Usted ha sido una periodista, usted ha investigado la corrupción aquí, es bárbara. Por eso le digo, aquí la justicia funciona para el que tiene, pero para el que no tiene, no. Claro. O sea, y se ha visto casos en donde las personas o sea pagan a los jueces y el juez simplemente coge... Oiga, hay muchos casos que se han mediatizados en ese sentido. Incluso recuerdo yo, bueno, un temita particular de un juez que nosotros hicimos conjuntamente con una defensa que hicimos con Pedro. Hicimos sentenciar a dos años de cárcel por un juez de la provincia de Santa Elena. Terrible. Porque evidentemente se llega a verificar que no actúan acorde a lo que determina la ley. O sea, un juez debe ser... Mire, el juez que cumple la ley es juez. El fiscal que cumple la ley es fiscal. Fiscal y juez que no cumplen la ley son delincuentes. Son delincuentes. Así de sencillo. Entonces, incluso más delincuentes que los propios delincuentes. Y ahora, el otro día yo tenía esta conversación, porque uno no está ahí y uno no entiende, pero por ejemplo, cuando son estos jueces o a los propios abogados que los amenazan estos delincuentes y estas bandas y de repente fallan a favor de los delincuentes, ¿ahí qué podemos pensar? ¿Cómo es eso? Porque también está la vida de uno y si vienen y te amenazan y te dicen, José Lito, te voy a matar a ti, a tu familia, no sé qué, y ya usted actúa de otra forma. ¿Cómo vemos eso? Bueno, es que hay una vulneración también en el tema del sector justicia, ¿no es cierto? Pero esta situación ya es posterior, ¿por qué? Porque en primer lugar, tú debes constituir un grupo que imparte justicia con personas probas, con personas que se sometan a procesos de selección, donde evidentemente se haga referencia a la buena conducta, al buen comportamiento, a la ética pública, a la moral, donde tengamos gente que sea inteligente, que sea estudiada. Porque la verdad, los inteligentes, los estudiosos no quieren ser jueces, no quieren ser fiscales, o si alguna vez fueron, salieron y ya no quieren volver a ser fiscales. Pero por el propio sistema. Es por el sistema, porque el sistema a veces te obliga a actuar de diferente manera. ¿Por qué? Porque si tú eres un fiscal de primer nivel, tú eres un juez de primer nivel, tienes la presión política de pronto de un organismo que te llama y te dice, mire, en este caso me parece que es así, porque no te dicen de frente, ¿no? Me parece que es así, cuidado va a pasar esto. Entonces, ¿cuál es el mensaje subliminal que te están mandando? Claro, cuidado. ¿Y qué es lo que sucede si fallas de pronto en contra de la sugerencia que te están dando? Lo que te va a pasar es que te van a dejar a un lado. Vas a salir y ¿qué es lo que sucede? Cuando una persona en este ámbito no tiene la capacidad de salir adelante o fuera, ¿qué hace? Entonces, prefiero mis 4.700 dólares mensuales a estar como el abogado Arguello, como el abogado Granja, defendiendo, bebiendo sol, masticando suela todos los días, yéndose a la penitenciaría para que nos desnuden, para que nos saquen la ropa, nos hagan abrir la boca y por poco más y nos hagan abrir otras cosas. Entonces, eso el común denominador, quienes están en la función no quieren, a nosotros nos toca, y por eso es que nosotros sabemos y conocemos el sistema. ¿Y usted fue fiscal, no, José Lito? Claro, yo fui fiscal. ¿Pero renunció por algo? ¿Cómo fue ese tema? Yo fui un funcionario de la Fiscalía de Carrera, yo entré jovencito a la Fiscalía, fui pasante, luego fui amanuense, y quiero agradecerle, hay una persona, mire, yo tengo unas anécdotas, yo trabajaba con una fiscal, la doctora Castro, y ella era muy estricta, y antes nosotros trabajábamos con máquina de escribir, pero antes no había, pues, la computadora, nada, y ella me dejaba y me decía, José, lo hay que hacer estas instrucciones fiscales, tres, cuatro instrucciones en máquina de escribir. Cuando ella ya llegaba a sus audiencias, Alexandra Castro, llegaba a sus audiencias, José, lo préstelas para corregir, y cogía, comenzaba, ta, 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 ta. Oye, imagínense, le tocaba hacer de nuevo, pues, cuatro, cinco, seis páginas en máquina, en máquina. Oye, yo le tenía terror, algún momento hasta le tenía coraje, no sé, y era una mujer muy guapa, doctora, un saludo para ella. Le tenía amor, le tenía terror, le tenía coraje, le tenía todos los sentimientos ahí encontrados. Y decía, no, Dios mío, no puede estar pasando esto, y tenía que hacer de nuevo. Claro. Y alguna vez ella ya notó mi descontento y toda esa frustración, ese enojo. Me cogió y me dijo, José, lo venga acá. Lo que yo hago con usted no es por maldad. Claro. Usted de esto va a aprender. Y cuando usted alguna vez esté en el libre ejercicio, me va a dar la razón. Y créame que cuando yo salí, le di la razón. Claro. Y le agradezco mucho, porque si no hubiese sido por ella, quizás en este momento no hubiese tenido ni siquiera capacidad para redactar. Claro. Así de sencillo. O sea, lo mejor que me puedo pasar es iniciar mi vida dentro del ámbito público con ella, y le agradezco mucho. Qué bien. Pero sígame contando, porque me seguí. Ya, luego de eso, luego de eso, yo era pasante ahí, ingreso como amanuense, sí, ingreso como amanuense. Luego participo en los concursos, fui el primer fiscal con nombramiento provisional. Yo era secretario y al siguiente, un secretario, fui secretario un día lunes, el martes me llamaron a posicionarme con el primer nombramiento provisional, dándole validez a la carrera, a la función en ese momento por parte del doctor Washington Pesantes, me nombró fiscal provisional. Me mandaron a trabajar en la provincia del Oro, luego me trajeron acá a la provincia del Guayas, me mandaron al Triunfo, y yo fui fiscal del Cantón del Triunfo, bajé los índices de violencia que había en el Triunfo, acá en Bucay, sí, trabajé dos años, luego de eso vine acá a trabajar como fiscal fundador de la UNASE, yo fui fundador de la UNASE, luego de eso trabajé como fiscal de delincuencia organizada transnacional e internacional, y luego yo tuve un procedimiento en el cual un policía mató a dos ciudadanos, o sea, dos menores de edad que estaban robando, y que también recibió disparos, y yo no cumplí el procedimiento que estaba establecido y que no era el legal y el correcto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque anteriormente cuando un policía tenía un accionador de esa naturaleza, el policía iba preso, y yo no consideraba que evidentemente una persona que podía ser aclamado como héroe en ese momento, tenga que pasar las que pasa un delincuente cuando está detenido. Entonces él me dijo, me acuerdo, se citaron algunos coroneles y todo, me preguntaron, doctor, ¿ya le va a detener? Le dije, no, tranquilo, le digo, coronel, ¿dónde está el muchacho? Venga para acá, ¿cómo estás? Y estaba temblando y toda la situación. Oye, coronel, mande a alguno de sus muchachos que me consigan un té de valeriana, alguna situación para este muchacho, ya debían haberle atendido. Métete en el patrullero. Ya se metió, conseguimos el té, tómate esta cuestión, me metí al patrullero, le dije, a ver, flaco, a ver, cuéntame, ¿qué pasó? Me dice, mire, doctor, pasó esta situación, muy bien, ya, te vas de aquí, me haces el parte y ya sales, sí, ya, te vas a la casa a descansar, cualquier cosa anota mi número y estamos conversando. Que era el procedimiento diferente al que tenía que ser, ¿no es cierto? Al que estaba establecido por parte de la fiscalía en ese momento y los fiscales que actuaban de esa manera en ese momento. En vez de mandarle yo a la cárcel a él, detenerle momentáneamente, le mandé a su casa. Entonces, eso generó un problema porque hay un poco de idiotas en la fiscalía que vilipendiaron ese acto y dijeron, no, se está saliendo los parámetros, quiere hacer lo que le da la gana porque el procedimiento era meterle preso al policía. No, ¿por qué le va a meter preso? ¿Pero por qué no meterle preso si mató a dos personas? No, 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 él actuó en legítima defensa del derecho de un tercero y de su propio derecho a la vida. Entonces, yo analizo en ese momento... ¿En español? ¿Qué fue lo que pasó? Que él actuó en legítima defensa, que hubo una provocación que en ese momento él no propició, o sea, hubo falta de provocación, hubo una agresión actual e ilegítima en ese momento. Entonces, yo, ¿cómo le va a meter preso a un policía que está defendiendo la vida de unas personas? Entonces, le mandé a su casa y eso concitó un llamado de atención por parte de la Fiscalía General de que por qué había actuado de esa forma. Les dije, ¿saben qué? A mí no me vean con... Puedo decir las cosas como si... A mí no me vean con pendejadas. Así de sencillo. ¿Quieren su tontera? Ahí está su huevada. Cogí, tatatatatata, le presenté la renuncia a la doctora Yanina Villagómez como a la una de la tarde. Mi renuncia fue aceptada a las tres de la tarde. La renuncia más rápida aceptada dentro del contexto público. Claro, yo era una piedra en el zapato siempre porque evidentemente no me ciño a los parámetros, a los patrones. Yo no era de los que cumplía consignas que te llamo y haces esto, conmigo no contaban en esa situación. Entonces, me aceptaron la renuncia a las cuatro de la tarde. En ese momento cogí, salí, me fui y me dieron nuevamente oportunidad en la oficina, me cambié, hice un video, dije, bueno, ya no estoy en la función pública, vengan, desde aquí seguimos peleando. Y ya está la fecha. Oye, y ahora hablando de esto de lo de legítima defensa y los policías, porque sí ha habido discusiones estos últimos tiempos, e incluso hubo un caso, ¿no?, donde hay un policía que también está acusado, etc. ¿Puede comentarme un poco para yo poder entender también desde la otra visión? Porque yo como ciudadana, yo ahí sí le hubiera dicho, no, pues José Lito, ¿cómo no me lo metiste preso? Yo sí hubiera dicho eso también, o sea, a ver. Si usted era la mamá del delincuente me pudo haber dicho eso. No, sí, es que no sé, es que por eso quería entender el caso. Pero, por ejemplo, ¿cómo es esto de legítima defensa y sobre todo los policías? Si viene un delincuente y no tiene arma, pero te voy a atacar, y si el policía me mata, ¿cómo es para poder entenderlo y ver esa discusión que está todavía en boga? Mire, ese es un tema que está en boga y que no hay de pronto una acción legislativa para modificar. Yo considero que debe modificarse el tema de la legítima defensa. Aquí hay que aplicar la legítima defensa directa en virtud de que... Usted sí ha oído y ha escuchado de pronto que los delincuentes se le meten al carro, le meten una pistola, le roban, le sacan, ese tipo de situaciones, sí. Yo lo he vivido. Claro, lo ha vivido. Entonces, debe haber, yo considero que debe haber una modificación con respecto en la legislación al tema de la legítima defensa, aplicar de pronto otros condicionantes, otros elementos. ¿Qué dice ahora la legítima defensa? La legítima defensa se ciña estrictamente en el hecho de la defensa de un derecho, de un tercero, un derecho propio, tomando, haciendo primos criterios de proporcionalidad con relación a la agresión. Es decir, pero a veces la proporcionalidad es mal entendida. O sea, la proporcionalidad aquí se entiende de que si el delincuente está con un cuchillo, usted no puede sacar una pistola y dispararle. Pero si el cuchillo le puede matar, le causa muerte. Igual el arma también con la cual repele la agresión le va a causar muerte. Pero entonces, en ese sentido, la legítima defensa que establece en sí, que usted puede accionar en tanto usted reciba una agresión de corte ilegítima, una agresión que usted no haya propiciado. Ya, por ejemplo, si los delincuentes se meten en mi carro y me van a robar y yo, qué sé yo, por ahí tuve un destornillador, qué sé yo, y lo ataco. El medio necesario para repeler la agresión es el correcto, porque está subsistiendo una acción de pronto en la cual su vida está en peligro. Pero eso está en la ley, o sea, sí se puede. Claro, evidentemente, claro, es la manera como reacciona. Si usted tiene un cuchillo y yo tengo un arma y le disparo, ahí si no. Se malentiende aquí dentro de la acción, de pronto los jueces se malentienden, porque ellos dicen que no hay proporcionalidad. O sea, que cómo puede ser proporcional un cuchillo con una pistola. Y yo entiendo de manera diferente que mientras el medio que uno emplea para repeler la agresión es el adecuado, sí existe proporcionalidad. Y en este último caso del policía, que bueno, se cuestiona mucho de que sí, que el delincuente sí ya estaba corriendo y por la espalda, etcétera. Ahí en ese caso, o sea, tendrían que revisar paso por paso y todo para saber si fue legítima defensa. Bueno, ya dentro del ámbito de un juzgamiento debe verificarse los elementos constitutivos del tipo de la legítima defensa. Es complicado, oiga, porque sí, yo siempre eso de la legítima defensa sabiendo lo aprendí, en las películas, en las películas estas de Estados Unidos, en donde claro, venía una persona y iban al juzgado y yo lo veía todo tan fácil, ¿no? Fue legítima defensa y salía rapidito. Yo le voy a decir algo, aquí hablar del tema de legítima defensa aquí pocos entienden. Sí. Y no se aplica. Es que claro, por eso le digo que no pensé que no había. Y pueden actuar muchas personas en legítima defensa, pero aquí ese accionar no se conoce. Peor en el ámbito del juzgamiento, no se conoce absolutamente para nada. Por eso digo yo que debe haber una reforma con el tema de la legítima defensa, porque ya hay otras circunstancias en las cuales ya debe aplicarse de manera directa y que deben ser valoradas también de manera directa por parte de los operadores de justicia. Claro. Y ahora, luego de su renuncia, ya bueno, empieza a trabajar. Sí, ya no, pues lo que siempre he hecho, me fui a trabajar en mi oficina, a defender a la gente, a esos comerciantes garroteados, a los pobres, a los trisimoteros. ¿Y cómo defiende a los comerciantes garroteados? Mire, nosotros tenemos una fundación, que es la Fundación José Lito Arguello, y tenemos también otra fundación, Juventud Solidaria, las cuales se encargan de, como decir, de reclutar los casos o donde va la gente. Y nosotros hacemos el análisis de casos y tenemos también profesionales que nos ayudan. Por ejemplo, también trabajamos en el tema de la clínica de la mujer, conjuntamente con Pedro Granja, donde defendemos a los niños, niñas abusadas sexualmente. A ellos no les cobramos absolutamente nada. A la gente pobre no se les cobra nada. Hay gente que tiene dinero que nos contrata y evidentemente a ellos sí, pues porque de eso vivimos nosotros. Entonces, lo que hacemos nosotros es el seguimiento correspondiente, incluso llegamos al punto de utilizar, de pedir, peticionar los servicios de los profesionales en el ámbito psicológico para darle el seguimiento de esa cuestión. Y les ayudamos. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque en este país, del 100% de las víctimas de delitos de agresión sexual, solamente 25, solamente 25 alcanzan sentencias aquí en este país. Y esas sentencias son una verdadera burla para la víctima. Entonces, nosotros siempre hemos hecho nuestra plataforma de lucha, nuestra bandera de lucha, la defensa de los derechos de las víctimas en este sentido. Y ahí le damos. Es una batalla incomprendida, porque esto del tema del abuso sexual, de la violación sexual, es algo que no se... No, y que la gente tampoco quiera aprenderlo. Claro, exactamente. No se hable y que la gente no quiera aprenderlo, porque bueno... Solamente en determinados casos, cuando se mediatiza o cuando hay una persona importante o ve situaciones, esto sale a la luz. Y si no, caso contrario, esto por debajo de la mesa se arregla. Es una realidad evidente. Así es. Así es. Y sobre todo se ve todos los días. Gracias. Oiga, José Lito, también yo lo vi en el caso de, lamentable, terrible, del cruce este de bala entre un policía y un delincuente también en un local comercial, creo que en Guayaquil, donde falleció un niño, ¿verdad? Sí, en el sur. Ahí, ¿qué pasó? Usted estaba también... Claro, ahí, ¿qué pasó? Que todo el Ecuador se me fue encima diciendo que yo defendía de pronto a delincuentes. Me puteaba, me reputeaba. O sea, porque yo digo las cosas como son, como creo. O sea, viene el padre y me cuenta una historia con relación a cómo sucedió la muerte de su hijo y yo saco mis conclusiones, porque tengo conocimientos en materia de criminología, porque conozco ese tipo de temas. Entonces... ¿Qué fue lo que pasó ahí? Lo que pasó es que entra un delincuente con un arma a robar y había un policía que no estaba de servicio, pero que no pierde su condición de policía, que estaba armado y toda la situación. No pertenecía a ese distrito, pero vuelvo y repito, no pierde su condición de policía. Lo que pasó es que un área tan pequeña de 12 metros cuadrados, evidentemente una persona preparada en el ámbito de la acción, como deben estar preparados los policías, porque yo le voy a decir algo, mire, mi lucha fue por esto, porque el policía que sale a la calle debe estar acreditado. ¿A qué me refiero yo con el tema de la acreditación? Debe pasar un curso que tiene que realizar y que está normado y reglado dentro de un acuerdo ministerial que fue emitido en el año 2014 por Pepe Serrano, en el cual usted, para poder portar un arma y tener capacidad de reacción, debe tener una acreditación. Y usted acreditado debe estar en la lista de los policías acreditados en el Ministerio de Gobierno. Caso contrario, si usted no tiene esa acreditación, usted no puede portar un arma, usted le puede mandar a las oficinas a hacer cualquier cosa, pero menos dale un arma, porque el policía acreditado es aquel que tiene esa capacidad de darse cuenta dónde puede o dónde no puede actuar. Sí, porque en un espacio cerrado de 12 metros cuadrados, ¿usted cree que puede actuar un policía donde hay mucha gente? No. Esa fue la lucha, eso fue lo que yo manifesté. Y el policía sí lo hizo. El policía lo hizo. Entonces, ahí usted tiene que prever qué vale más, que le roben un celular o de pronto la vida de este menor. Claro. Ya. Eso fue lo que nosotros hicimos hincapié. ¿Qué es lo único que queríamos? Es que la policía cumpla con la normativa correspondiente porque ni siquiera los generales están acreditados. Así de sencillo. Pero escúchame, en el cruce de balas se determinó que las balas que impactaron al pequeño eran del... Fue el policía. Ay, Dios mío. La bala que mató al menor fue la que salió del arma del policía. Aquí hay dos eventos de juzgamiento. Ya hicimos sentenciar. Ahora, le sentenciaron ya a la persona que entró a robar. Ya le hicimos poner una sentencia. Y también hay un proceso por homicidio culposo. ¿Es el del policía? Es el del policía. Porque si hay un muerto, evidentemente, y no sé si me escuchan, comenzarán a mandarme al tacho. Pero las acciones que se realizan aquí, o sea, tienen una consecuencia. Y vuelvo y les repito, lo único que nosotros hemos querido como reparación integral no es plata, no es dinero por parte del padre, del menor, sino que se reconozca que los policías no estaban capacitados y que no se capacitan actualmente en ese sentido. Porque ya pasó ese tema y no nos han dicho, no nos han salido a decir, oiga, ¿sabe qué? Por el evento sucedido ya se están capacitando, se están acreditando. Nada, absolutamente nada. No, nos queda terror. Y a ver, yo creo que en esos temas uno como ciudadano se deja llevar por las pasiones y las emociones. Entonces dicen, claro, pero es que el policía me defendió de un delincuente, pero hay un menor. Y si no estás capacitado, no puedes portar un arma. Y si vas a disparar, tienes que saber a dónde vas a disparar. Porque a usted le gustaría, ¿no es cierto?, que cuando sale con su novio, con su pareja, con su esposo, va a un parque, le gustaría saber que si se da un evento de esa naturaleza, va a haber un policía que va a reaccionar como efectivamente, de manera técnica, tiene que reaccionar. ¿No es cierto? No le gustaría saber a usted que viene un policía que no está capacitado y que va a meter balas y que una de esas balas le va a llegar de pronto a su novio o a usted mismo. Claro, claro. Entonces es algo lógico. Y se han visto casos de eso. Claro, se han visto. Se han visto. Se han visto. Y creo que el punto que usted toca es importante. O sea, que reconozcan que necesitan capacitación y que no podemos tampoco estar en peligro por los delincuentes, pero también en peligro por la policía. Que cumplan la normativa. Hay un acuerdo, hay un reglamento de uso progresivo de la fuerza, donde dice que el policía tiene que ser acreditado. ¿Cómo se acredita? Con el estudio correspondiente. Y cuando usted pasa ese estudio correspondiente, le dan, le dicen, usted se ha graduado. Ya. Si usted no pasa, no está acreditado, que también tiene que constar en la lista del Ministerio de Gobierno, usted no está acreditado, usted vaya a una oficina, usted sirve para cualquier cosa, pero menos para portar un arma y para defender a la gente. Qué miedo. Eso es lo que he dicho. Qué miedo. ¿Cuántos policías estarán también en la calle con armas y sin... Y más allá de otra cosa, el tema psicológico, que aquí no es tratado. Solamente a la salud se le concibe aquí en el país como la ausencia de enfermedades de corte físico. Y esto de aquí, yo no veo que hay una política pública en el ámbito nacional y en el ámbito local aquí. Claro. Por eso es que hay tantos muchachos que están en drogas y todo ese tipo de cosas. Pero y mire la policía, pues sí, mira lo de Germán Cáceres. O sea, también hay que... y además después de lo de Germán Cáceres, también hubo una noticia en donde... Un señor que le... un policía que en Quevedo, en Ventanas, por ahí fue que le grabaron cómo le pegaba a una a la esposa, después de que contara... Hay mucho. Yo me acuerdo de eso porque cuando empezamos los casos, creo que yo todavía estaba en Covisa de temas de violencia, sobre todo los fiscales me decían que los entrevistaba. La mayoría son policías que van a veces a ver estos casos o el fulanito le está pegando a la mujer, va a la policía y le dice al fulanito, ya, pues no, pues el policía tampoco tiene conciencia de que lo que va a pasar ahí, lo que está pasando es violencia de género y segundo, que puede llegar un femicidio. Y hay muchísimos casos que se han dado en manos de policías. ¿Sabe cuál es el problema? ¿Sabe cuál es el problema? Y el problema es la facilidad con la que actúa de pronto el servidor policial. ¿Sabe por qué? Porque proceder a la detención de un ciudadano de esa naturaleza le implica un trámite de 24 horas y ¿quién de los policías quiere quedarse más de su horario de trabajo? Ahí está. Dice, no, 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 y deja ahí y se va. Pero ese es el problema, Joselito, es como que no se diga nada. Y ojo, y ojo, y discúlpenme la honra, que no estoy hablando mal de los policías, yo defiendo a los policías, sacrifiqué mi carrera fiscal por defender a los policías, no estoy hablando mal, pero eso es lo que pasa. Claro. Eso es lo que pasa. Yo sí, yo sí, o sea, porque yo lo entiendo a usted y además, tampoco hay que estar en contra de todos, pero todo el mundo sabe cuál es mi postura en cuanto a la función judicial, porque si, perdón, a policial, porque si ellos estuvieran capacitados, como usted dice, no solo física, sino también mentalmente, si hubieran policías que también tuvieran enfoque de género, si hubieran policías que quieren trabajar, pero también que hubiera un Estado que les garantice también su vida, que les garantice su trabajo, que les garantice también una educación a ellos, porque es parte y parte, yo creo que todo estaría mejor. Pero yo no puedo estar a favor porque cuando nosotros nos robaron y se metieron cuatro tipos en el carro y le golpearon a mi esposo, iba a decir, a mi novio, me golpearon a mí, nos robaron todo. Al otro día yo voy y le digo a un policía que está en un operativo, le digo, mire, en tal lado están robando porque no ha sido el único caso. Me dice, ya es así, sí, así, literal, ya es así, sí, ya lo voy a reportar. Y tú te quedas como, ¿quién me defiende a mí? Claro, es complicado. Y he visto también revueltas en donde los primeros que están golpeando son, y lo que pasó con Cáceres no es el único caso. Y también, de hecho, al día siguiente en la misma escuela se comprobó que también habían violado. Y hay una niña también, uno de los primeros casos de femicidio en 2023, en donde también está involucrada la policía. Entonces yo digo, los policías no es que son ahora los superman, o sea, también son seres humanos que necesitan educación, necesitan acercamiento y cuestión de género y necesitan también saber, como usted dice, que en el país está lleno de violencia en cuestiones de mujeres, cuestiones de género. ¿Y qué están haciendo ellos? Por no pasar 24 horas, pasan estas cosas. Claro, es complicado. El ambiente de trabajo que ellos manejan es complicado. Pero bueno, ya otro tema para no seguir metiendo en lío, porque mañana me pasa algo y la policía no va a estar al lado. No le paran bola, no le paran bola. Joselito, hablemos de Guayaquil, hablemos de Guayaquil, porque usted dice que usted ya es guayaco, más que el encebollado y la guatita y todo lo demás. Ahora, cuénteme, usted me ha hablado de los comerciantes informales, que eso es un tema terrible, no los dejan trabajar, hay garrote, les botan todo, le quitan, he visto mujeres arrastradas en las camionetas. Y esto es una política, digamos, del Partido Social Cristiano, una política ya de Guayaquil que como que todo el mundo ya la ha normalizado. Cuénteme, Guayaquil, ¿cómo usted la ve en esos términos? Guayaquil es una ciudad donde prima el miedo, el miedo por parte del gran conglomerado social que se constituye en el aporte económico de esta ciudad, porque no se olvide que esta es la capital económica, es la capital económica. Y vivimos en un régimen de 30 años. Mire, yo no es que soy Contreras de lo social cristiano, no, para nada. O sea, la gente a veces se manda sus comentarios medio esturros ahí, no es así. Yo soy una persona objetiva con relación a lo que veo. Mire, yo vivo ya más de 25 años aquí en Guayaquil, yo conozco la realidad. Le contaba a usted de que cuando llegué en las orquídeas se majaba lodo y tengo que reconocer León Febrez Cordero hizo ahí un ducto grande, a veces situaciones, mandó asfalto y todo chévere porque ya se podía incluso hasta salir. Y así ha pasado en diferentes sectores. Pero lo que pasa es que la administración de los últimos tiempos no ha llegado a esa altura que tenía anteriormente León Febrez Cordero. Y bueno, algunas obras también de Jaime Nebot, pero el punto es el siguiente, que ellos han tenido una particularidad y ha sido el autoritarismo con que han actuado para gobernar la ciudad de Guayaquil. Y ese autoritarismo ha llevado a qué? A que se genere miedo en toda la gente que propende al desarrollo económico aquí de Guayaquil. Le voy a decir esto. Usted va a un mercado, ¿ya? Y viene el capataz del mercado, el jefe del mercado, dicen, y les putea, discúlpenme la mala palabra, chas de su madre. Si no van a acompañar a la caminata que hay ahora, se les cierra el puesto, se le da a otra persona, a ver situación. Entonces, si a usted le van a quitar su fuente de ingreso, ¿qué hace usted? Tiene que ir como borreguito ahí a gritar, a ponerse la camiseta, porque ni siquiera les pagan, ni siquiera les dan para la gasolina. Claro, a los empleados del municipio, ellos sí les van a dar 30 dólares ahora para que vayan a hacer supuestamente el control electoral y a ver efectivamente que dice que no pase nada. Pero, en este sentido, mire, a los taxistas, te vamos a retirar la orden de operación si todos los taxis no están de pronto en la caravana. ¿De verdad está pasando eso? Eso está pasando. A los buceteros, a los buceteros, les vamos a suprimir el tema de los recorridos, a los cuestiones, si no ponen las bucetas, no ponen la propaganda y ese tipo de cosas. A las personas que tienen contratos en obras, no les están pagando. El municipio actualmente está quebrado, no les están pagando. Pero, ¿sabe qué les dicen? Mira, apenas gane, vamos a pagar. Pero, tienes que hacer una contribución. El 30% de la planilla tienes que dejar para la campaña, porque donde que entra otra persona, no te van a pagar nada. Van a desconocer la orden. Y eso no es así. Pues, las obligaciones que contrae el cabildo, tienen que ser de pronto pagadas. Y así pasa un millón de cosas. Fueron a ofrecerles acá en Montesinaí, de la 8 para adentro, la ladrillera, no sé si usted conozca eso. Sí, sí, claro que conozco. Sí, usted hacía reportajes de madrugada ahí, pobrecita ahí. Casi creo que le pelan alguna vez por ahí. Mire, ahí hay el transporte lineal. ¿Cuál es el transporte lineal? Las motos, esas motitos chinas que tienen esa pobre gente ahí. Esa gente se gana sus dos, tres, cuatro dolaritos diarios transportando gente, porque ahí no entran por los buses ni cosas por el estilo. Las calles son de lodo, ni siquiera de cascajo. A esa gente les van y les ofrecen. No se preocupen, en esta nueva administración, en la anterior que ya va a ofrecer, les vamos a regularizar para que aquí no venga nadie. Nada. Nada. Y hoy les fueron, todavía nuevamente les fueron a ofrecer que les van a regularizar, todo ese tipo de temas. Pero absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para mí es algo detestable que utilicen a esa gente pobre. Le utilizan, le mienten y después le dan yuca. Así es sencillo. Entonces, eso no es lo correcto. Mire, yo entiendo que querrán tapar sus chanchullos, su tontera, su lleve. Porque, mire, eso es evidente. Es evidente. En materia de administración pública, lo que hay que hacer es invertir. Pero aquí, la administración municipal gasta. ¿Usted cree que sea justo? Y por ahí saldrán a hablar un millón de cosas. Hacer una piscina en el corazón del suburbio cuando las vías de acceso ni siquiera son carrozables, ni siquiera están asfaltadas. Déjese de cosas. ¿Usted cree que gastarse 800 mil dólares pintando paredes es lo correcto en vez de pronto de darle agua potable a una gente? Y no le dan agua potable, ¿sabe por qué? Porque hacen unas empresas que negocian el tema de la distribución de agua y vaya a preguntar de quién son las empresas. Y para entrar a esas empresas con tanqueros tienen que dar 5 mil dólares. Y yo no me invento, porque yo tengo pruebas de todo. Hasta le hice conocer a la alcaldesa de manera pública a través de un video con mucha gente que fue a mi oficina, pues gente bastante. ¿Y sabe qué pasó después? Les cogieron a toditos, el video fue mala idea hacer, porque la gente sí se enteró. Les cogieron a toditos. A unos les amenazaron. No. Sí, les amenazaron. Les amenazaron. Y esta gente quedó, vea doctor, quedábamos perjudicados y todo, calladitos. Claro. Y a ese punto ya no puedo hacer nada. Pero que esa es la política que se ha manejado también. Oiga, a nosotros, ¿sabe qué nos pasó? Cuando nosotros estábamos haciendo un plantón, porque la Fiscalía Provincial no mueve los temas que hemos denunciado por la cuestión de peculado, ¿sabe qué pasó? Mandaron, pues, mandaron a agredirnos. Pero como nosotros somos bien parados. Bueno, solo el carro nomás nos dañaron. Por suerte fue el carro de Pedro Grana. Solo el carro nomás nos dañaron. Pero jamás les corrimos. Jamás. Y por suerte les tenemos identificados a toditos. Les pusimos la denuncia correspondiente. ¿Y quiere que le diga una cosa, Alonra? Sí, Dios. Mire, yo particularmente les estoy buscando, porque es una tarea de cobardes, sinvergüenzas. Sí, ellos piensan que como les hacen a los pobres comerciantes, les pueden hacer así a toda la gente. Y eso nosotros no vamos a permitir. Y eso es una política que tienen desde hace rato, porque, por ejemplo, yo también he visto a los comerciantes informar a los de la Bahía, a los que están vendiendo ahí los huevitos estos de codornijo, el otro que está vendiendo un jugo, y le van quitando absolutamente todo. Y a la final, ¿quién defienda a ellos? Porque si tú me dices, yo como alcaldía te voy a hacer otro espacio, te voy a dar otro espacio, está bien. Pero tampoco me estás dando un espacio para trabajar. Y eso es difícil. Y además, otros actos de corrupción, creo que usted lo mencionaba, y Pedro también, que se pasa hablando de esto, porque tampoco hay resultado del tema de las vallas, el tema, bueno, de las paredes, el tema de limpiar las calles ahí con una cantidad de dinero, en plena pandemia. La aromaterapia. La aromaterapia. Eso es lo que se sabe. Y lo que no quieren que sepamos, porque cuando lleguemos de pronto a la concejalía vamos a hacer reacciones de fiscalización. Claro. Usted entonces, lo que quiere llegar es a la concejalía precisamente para fiscalizar todo esto que está pasando. Bueno, nosotros hemos hecho una fiscalización, un control social, como activistas sociales, que no ha tenido el resultado previsto porque la fiscalía no ha hecho absolutamente nada. Y la fiscalía que está con... La verdad no sé con quién estará, pero el punto es que no está cumpliendo su rol social de representar a la sociedad. A pesar de todas las denuncias. A pesar de todas las denuncias que hemos propuesto, denuncias que hemos hecho incluso a costa de nuestra seguridad, de nuestra vida. Porque, oiga, mi madre sufre de los nervios, mi padre, hijo, pero es que hay cosas que hay que decirlas. Claro. Y hay cosas que tienen que cambiar aquí en la ciudad. Y esto ya de la cultura del miedo, de que te amenazo. Mire, esos pobres comerciantes, yo quiero topar un tema que es fundamental. Cuando usted ve en los videos que les quitan las canastas de venta de los huevos de corno, ¿sabe por qué pasa eso? Cuando les quitan esas maletas que van llevando ahí para vender media, españoles, ese tipo de cosas. Pasa porque ya no les quieren dar, pues, porque esta pobre gente que vive con tres, cuatro dólares al diario no tiene para pagar los tres dólares de extorsión que les piden a diario a cada comerciante. Aquí en la ciudad de Guayaquil, los principales vacunadores, ¿sabe quiénes son? Los vacunadores municipales. Ellos son los que cuando tú, como comerciante, no le das los tres dólares, que es fijo, ahí te quitan. Sí, eso es una investigación que está hecha. Que está también en la Fiscalía y que no se mueve, ¿sí? Y que tuvo, le preguntaron de pronto a la señora Viteri qué pasaba en ese tema. Bueno, yo creo que nunca hubo una respuesta total con respecto a eso. Por si acaso, déjeme hacer una cuñita. Estamos pidiendo que la señora Viteri también venga acá a primera cita a sí mismo, para hablar como hablo con todo el mundo, para preguntarle de la vida, del amor, de cómo creció, de cómo llegó al... Todo eso, pero también para poder hablar de todas estas acusaciones que tal vez ella puede tener defensa. Pero ya le he escrito, a Gardenia se llama, le digo el nombre porque no me responde nunca, qué feo, por lo menos dime que no, pero no responde. También le he escrito a otra parte de su equipo, también le escribí a Juan Carlos Vázquez para ver si podía tener un acercamiento, pero no, 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 de hecho no hay respuesta. El que cae otorga, no quiere venir, está bien. Yo igual voy a seguir insistiendo porque creo que también aquí en esta mesa o en cualquier mesa donde yo esté sentada, deben hablar todos y siempre con respeto, como siempre lo he hecho. Pero me ha dicho que no, entonces ni modo, tengo que seguir preguntándole. Tres dólares, entonces le piden todos los días. Tres dólares todos los días a los emprendedores, pequeños emprendedores. Y eso no me lo invento yo, no me lo invento yo. Eso está documentado, hay videos, hay acciones que se han propuesto dentro de la fiscalía, pero lastimosamente no se ha hecho nada. Y con el tema este de la campaña, a mí me da risa lo de los pollos, también eran unas cajitas que tenían un arrocito por ahí, también se dieron gas y ahora hay la cerveza. ¿Cómo ve usted eso que, ah, espere, 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 que hay un video en donde sale Sinta Viteri diciendo que hay quienes se quejan de que le damos pollo, pero si ese es el dinero de ustedes, pero si es el dinero mío, entonces dame pollo todos los meses, pues dame pollo todas las semanas. ¿Qué piensa usted de eso? Sería bueno, lo que pasa es que solamente utilizan esos actos para campaña nada más, y es algo demagógico, no se puede jugar con el pueblo, o sea, por último, o sea, sí, te están dando coge porque es tu plata, no es plata de ellos, ellos hacen campaña con la plata nuestra. Pero en diciembre después de año. Y aparte de eso que el pollo ni siquiera les dieron. No. No, 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 eso es mentira. No le llegó a todos. No, 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 el pollo creo que le llegó a algunos panas o más de ahí de los amigos. El gas, peor todavía esa situación, están esperando, no, el tema del gas es si gana ella les van a dar. Ay, ay, ay. Claro, no, 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 es que cómo van a dar ahorita el tanque, yo no creo que ahí los que venden gas le fíen a ella, porque el municipio está quebrado, el municipio está quebrado. Si no, tuvieron que hacer un préstamo a un organismo internacional para cubrir el tema del gasto corriente, el pago de la nómina. O sea, no hay un concepto verdadero de administración pública. O sea, ¿sabe por qué es esto? Porque es un tema improvisado en ese sentido. Y que están gastando en cualquier cosa también. Pero oiga, usted ve que están gastando, trapeando calles. ¿Qué incidencia puede tener eso de pronto al bienestar de la ciudadanía? Y el tema de la aerovía. El tema de la aerovía, miren, le voy a decir algo. Dos empresas, Poma y Sofrates, cogen el tema de la aerovía, ponen apenas un 15%, cogen la administración, las ganancias y todo, pero como les ve que el negocio no les funciona, ahora sí ya nos han demandado. Tenemos un grave problema donde el municipio tiene que contratar un poco de abogados y esos abogados que patrocinan el municipio son los abogados que cobran bien, que también son grupos allegados a los panas de ahí. Entonces, tendremos que nosotros, la ciudad, contratar abogados, porque le digo a nosotros, porque a través de sus impuestos nos toca pagar después a ellos. Y es más, es visto que hemos de perder. Así de sencillo. Entonces, ¿quién paga? Como yo digo, por ahí el día de mañana voy a salir diciendo que cuando el negocio es bueno, ahí están ellos, pero cuando es malo, ahí nos toca a nosotros pagar. Cuando hay ganancias, cogen ellos, pero cuando es malo, paga el pueblo. Terrible, terrible lo que está pasando. Y, José Lito, bueno, concejal, entonces, candidato a concejal por la lista 1. Va con... Exactamente. Es la lista de Jimmy Jairala, ¿no? Sí, exactamente. Y yo sé que ustedes no pueden proponer esas cosas, sino más fiscalizar, pero ¿cómo quiere llegar usted de una a la concejalía? ¿Qué es lo primero que quisiera hacer una vez que gane, si es posible? Bueno, la acción fundamental, bueno, ya es repetitivo el tema, el concejal, es muy importante el concejal, no le dan importancia de vida, ¿sabe por qué? Porque concejales aquí en Guayaquil han sido el compadre y la comadre del titular. Yo nunca sé lo que hacen. Y alzan la mano, nada más. Pero el papel del concejal es fundamental, porque propone normativa a través de ordenanzas y regula el gasto público, es para que no vayan a trapear las calles. ¡Ae, ae, ae, un ratito, un ratito! ¿Qué está haciendo con ese billete? Venga para acá. A ver, revisa. Eso es fiscalizar. Y en el tema de la proposición de normativa a través de ordenanzas, ¿qué? Propuestas que definitivamente tienen, una que tengo yo, una que tengo y que me han copiado, porque todo lo que sacamos, yo le voy a decir, yo tengo un asesor de campaña, bueno, pepa. ¿Quién, quién, quién? Todo el mundo sabe quién es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo lo que nosotros hemos propuesto, hasta los candidatos alcaldes me copian. Así de sencillo, así de sencillo se lo digo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, en el tema de la administración, estamos planteando que el presupuesto no se centra exclusivamente en el tema del municipio, para que salga el gasto de ahí. ¿Por qué? Porque dicen, ah, bueno, el distrito 3, que es mi fuerte, a ese sí le voy a meter billete. Pero al 2, donde ganó Arguello abrumadoramente y que me viene con 5 mil manes a hacerme relajo aquí, no, a esos no les doy nada. Ahí que se ganó todo. No, nosotros vamos a proponer a través de una ordenanza la descentralización a través de los distritos. ¿Qué quiere decir? Aquí hay 100 millones de pronto de presupuesto para las obras. Actualmente cogen 80 y le meten al distrito 3. No, señor. Aquí tiene que hacer lo siguiente. 25 a la administración del 2, al 1, al 3, al 4, ya va a haber situaciones. ¿Sí? Entonces, ¿para qué? Para lograr que se desconcentre lo administrativo de acá y proponer en cada lugar de los distritos, nosotros vamos a proponer el tema de la creación de oficinas para la atención de asuntos municipales y asimismo, ¿para qué? Para la aplicación del gasto correcto. Porque solamente la gente de tu sector sabe, oiga, aquí es tu terreno vacío, aquí se puede hacer un parque. Oiga, no tenemos agua, tiene que darnos agua. Muy bien, la necesidad. ¿Tenemos presupuesto? Muy bien, pa. Vamos para allá. Pero no, pues hay que van a valer las calles, que no sé qué, no sé cuánto. Yo el otro día me di cuenta porque estaban construyendo otro centro comercial y qué triste es saber que en una ciudad se construyen más centros comerciales que parques, ¿no? Y que cuando se construyen parques están cerrados y con candados todo el tiempo porque tampoco hay una política para preservar, para que el espacio sea de la gente, para que sea saludable, para que las familias vayan. Es muy triste una ciudad así y ojalá se pueda ver un cambio. Ya Guayaquil se ha hecho una selva de cemento, ¿sí? Los espacios mínimos verdes que termina de pronto la normativa ya dentro del contexto municipal, no, 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 no se adecúa a los estándares internacionales. Aquí no hay un árbol. Aquí no hay un pulmón, aquí no hay árboles, aquí solamente traen esas palmeras de Miami que también, sí sabe que le cuesta un billetazo eso, ¿no? Sí. Uf, pagan cualquier cantidad de plata el municipio por esas palmeras. Siembren árboles tradicionales que evidentemente… Un calor horrible, no hay lugares donde tener sol. Imagínense la temporada de calor que viene y sin árboles. Ajá, terrible. Lástimosamente, no, no, no hay, no hay un concepto de pronto urbanístico aquí. Claro, José Lito y a ver, esto es 2023, pero ¿qué pasaría en el 2025, digamos? ¿Tiene algún plan para el 2025 o se queda nomás zona Guayaquil? No, no, primero que Diosito nos dé vida para llegar al 2025, a mí, a toda la gente buena, de buena voluntad, como dicen en el carnaval, a propósito quiero hacer una cuñita, vayan al carnaval de Guaranda que es por el 20 de febrero, los mejores carnavales. Lo que ni siquiera el municipio de Guaranda hace, yo lo voy a hacer, por favor, la colita. Pero me dicen que allá hasta te lanzan todo, agua de todo, agua es lo mínimo que te van a lanzar por allá. ¿Qué es el carnaval? El carnaval es la fiesta de la carne y del agua, así de sencillo, porque hay mucha gente que habla de carnaval y ni siquiera sabe. ¿Quién quiere mojarse? Es lo tradicional o cultural, así que vayan a bañarse en Guaranda. El punto es el siguiente, en el 2025 nosotros tenemos un proyecto macro, nosotros somos un conglomerado social grande que está creciendo, estamos sacando un movimiento que va a salir de las huestes del pueblo, tenemos fijado en nuestro norte una candidatura presidencial. ¿Con quién? ¿Con quién? Con una persona que es renuente al tema político, pero que tiene que sucumbir a la pretensión social. Es Pedro Gran. Ah, y el Pedrito, ¿se va de candidato? Exactamente. Ay, ay, ay. No está en el ámbito del tema. Esto no me lo dijo en primera cita, entonces. No, no, pero yo le cuento algo, o sea, no es que hemos hablado, hemos conversado con él, no. Nosotros en el contexto que estamos trabajando, evidentemente, vamos a pedirle que él sea nuestro candidato. ¿Y usted cree que diga que sí? Bueno, él tiene una obligación moral, una obligación ética y más que todo un compromiso con la sociedad, porque si él es el estandarte de pronto de la protesta social, de la visibilidad de los problemas sociales, yo no creo que diga que no, o sea, eso sería un acto de traición. Terrible. Terrible para la ciudadanía. No, no, traición. Sí, es un acto de traición. No, yo sí creo, pero qué bien, quisiera estar en esa conversación para ver qué le dice. Y sobre todo, invitar a Pedrito para que pueda estar en nuestros en vivos también que vamos a hacer este mes y que pueda estar siempre en mi mesa. Yo sé que no creo que se ponga como Cintia, me diga que no, para que esté aquí en la mesa y poder hablar de eso, porque si pudiera ser un buen candidato, creo que alcanza muchísima opinión de la gente. La gente está esperando que hable, la gente está esperando que él diga algo con respecto a todo lo que pasa. ¿Quiere que le diga algo? ¿Por qué nosotros con este gran conglomerado, por qué no somos pocos, somos muchísimos en todas las provincias del Ecuador? ¿Por qué esto? ¿Por qué hemos analizado el panorama político? ¿Cuáles son los posibles candidatos que vienen en el 2025? Reelección el mismo Guillermo Lazo. La alianza que van a hacer los corredistas con las seis. ¿Tú crees que haga una alianza? Claro, esa alianza está por demás. Claro, claro. La alianza que van a hacer. De ahí viene este señor Fernando Villavicencio. Y ya viene este señor que tiene mucho dinero, ¿cómo se llama? Novoa, creo que es el apellido. ¿Albarito, no? No, no, el hijo de Albarito, el hijo de Albarito. Creo que es asambleísta por Santa Elena. Daniel. Daniel Novoa. Entonces, dígame usted y que me diga la gente, o sea, ¿cuál es la opción que tenemos? Mire, este país va a cambiar cuando salga a gobernar un candidato nacido de las huestes del pueblo. Un candidato que sea un candidato pobre, que se haya superado, que sepa lo que es la pobreza, que sepa lo que es la superación, que sepa lo que es el estudio, que tenga conocimientos, que sea un académico, que sea un brillante administrador público. Ojalá de pronto Pedro nos acepte. Yo creo, vuelvo y repito, él tiene un compromiso moral y la no aceptación sería un acto de traición para con la ciudadanía. Ahí lo escucharon, Joselito Arguello, hablándole claro a Pedrito Granja, así que vamos a ver si es un traidor o no. Yo creo que dice que sí, yo creo que sí, porque yo creo que es más el ánimo de querer cambiar la situación del país que la incomodidad que puede ocasionar esto, porque es un trabajo bastante difícil, es un trabajo complicado. El solo hecho de estar en candidaturas, por ejemplo, de concejalías, de prefecturas, de alcaldías, es bastante complicado someterse también al escrutinio, es complicado también saber que hay gente que no va a estar de acuerdo, saber que hay mucha corrupción, saber que todo esto está alrededor. Pero tener en cuenta que el país desde hace mucho tiempo está en picada, que se está cayendo, que la gente necesita un cambio y saber que puede ser esa persona el cambio, yo creo que vale mucho. Así que hay que ver si es traidor o no, pues Joselito. ¿Hasta cuándo, Juan López? ¿Hasta cuándo aguantamos esta situación? Pero me ha preocupado mucho estos candidatos que usted dice que podría haber. Yo creo que usted sí tiene conocimiento, usted es una periodista de investigación y sabe las alianzas que se van a dar. Pero hay que hacerse la que no sabe. No, no, ya nosotros no queremos, más de lo mismo no queremos, porque aquí la clase pudiente, la clase dominante, piensa que los pobres no tenemos opción y sí tenemos opción. Y si Pedro Granja no acepta, pues bueno, buscaremos otra alternativa con respecto a eso, pero tiene que ser un candidato que políticamente no esté ligado absolutamente a nadie del pasado. Debe ser un candidato que estructuralmente, académicamente, que sea hasta inteligente en ese sentido. A mí porque no me gusta todavía estar metida en la política y todavía sigo siendo cubana, pero ya me voy a nacionalizar. No hay problema, también puede ser una posible candidata. ¿Cómo que se apoya? Joselito, qué chévere ha sido conversar con usted, qué bueno saber que tiene todas estas ideas, que además que lo dice con toda honestidad, que tiene varios tíos ahí para que también vengan a la primera cita. Un saludo para la mamá también y el papá, qué bueno que venga también de Guaranda, un lugar que a mí me fascina porque de verdad que se duerme muy bien. Y Joselito, nada, muchísima suerte. Recuerden que está candidato a concejal por la lista 1 Centro Democrático, ¿no? Así que, ¿alguna otra cosa que quiere decir? Yo quiero agradecerle por este espacio. Permite que la gente me conozca un poquito más. Yo soy el Joselito Arguello, también un hombre de pueblo que ha venido, hijo de padres humildes, pobres, una persona que se ha superado, que ha tenido que pasar por muchas cosas, pero que le sigue dando, que sigue ayudando y yo quiero que la gente sepa que el Joselito Arguello es solidario y que siempre que han requerido mi ayuda he estado ahí y que lo voy a seguir haciendo. El solo hecho que se sigue llamando Joselito hace esta metáfora, digamos, de cariño, ¿no? De que la gente está cercano. Así que, Joselito, nada, muchísima suerte. Este siempre será su espacio y ya veremos cómo avanza también la campaña. Y a fiscalizar, si llega a fiscalizar, quien sea el que llegue para no seguir permitiendo que Guayaquil se siga convirtiendo en esto que tenemos hoy, que es inseguridad, que es puro concreto, que no hay árboles, que hay contaminación, que no hay empleo, que hay personas todavía tratando de sobrevivir. Y si le están quitando tres dólares al día, ¿cómo lo van a hacer? Así que, Joselito, muchísimas gracias por esta primera cita. A ustedes que se conectaron también, gracias. Recuerden que pueden unirse a nuestras membresías. Primera cita e ingobernables para que cada mes pueda aportar y poder seguir haciendo este trabajo que requiere de equipo, requiere de cámara, requiere de set, requiere de todo. Pero siempre lo seguiremos haciendo con mucho cariño para ustedes. Esto fue primera cita electoral con Joselito Arguello, candidato a concejal por la lista uno de Centro Democrático. Así que, ya usted sabe, a usted le queda por elegir. Nos vemos en otra primera cita electoral. Chao. ¡Suscríbete!